Tú me enseñaste Cómo quererte cambió todo el mundo Cuando te conocí Cómo besarte Tú me enseñaste Y hasta cómo ser más fuerte También lo aprendí de ti Cómo vestirme Y hasta cómo seducirte Me enseñaste a encontrar tu punto Y a confiar en mí Tanta gente está en tu mundo Tanta opción y coincidir Hasta las flores sonríen Con solo saber de ti Y haces Que mi piel te extrañe Que no sepa cómo actuar Que te busque en todos lados Pues sin ti no sabe estar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Ahora enséñame a olvidar Tú me enseñaste a ver si no sabe Ver las cosas diferente a cómo eran Y aprendí a vivir Cómo vestirme y hasta cómo seducirte Me enseñaste a encontrar tu punto Y a confiar en mí Tanta gente está en tu mundo Tanta opción y coincidir Hasta las flores sonríen Con solo saber de ti Con solo saber de ti Y haces Que mi piel te extrañe Que no sepa cómo actuar Que te busque en todos lados Pues sin ti no sabe estar Tú me enseñaste a amar Tú me enseñaste a amar Ahora enséñame a olvidar ¡Gracias! 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 Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder, un minuto más Aquí sin poder entender, por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, y no me hace bien Caminar en un sentido contrario, a lo que es mi edad A veces creo oír, que me necesitas Y alguna que otra vez, siento tu mirar He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Como este que implora, hoy regreses a mí Es calibre cincuenta, chiquitita No existe fórmula, para olvidarte Eres mi música, y mi mejor canción Sé que no hay un corazón, que sienta lo mismo por ti Como este que implora, hoy regreses a mí Vamos a dedicar este disco muy especialmente Al señor Don Agapito A toda mi raza, el tamarindo por ahí de Sinaloa Y a todos los que se nos fueron Y los que vamos en camino, compa ¡Jálese! Yo lo sé muy bien, que no soy eterno El día que me toque se acabó todito Y eso hay que entenderlo Pa' que tanto orgullo, pa' que tanta fuerza Si al final no hay de otra, tengas lo que tengas No te llevas nada Pero por lo pronto, hoy estoy con vida Si no soy un santo, voy a darle gusto Y lo que el cuerpo pida Para que me déjale a mi cuerpo placer Si me gusta el vino, la música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo, yo me lo he comido Y el día que me vaya, me iré bien servido Cuando ya me metan en el agujero Va a probar la tierra, por fin algo bueno Sé que va a llorar, y él me dio sus besos Mientras que la tierra se eche un pelo al dedo Porque así es mi vida Y el día en que me vaya Para mucha gente no pasará nada Y así es esto compa Y ayer Vamos a tomar Hoy estoy a gusto Al cabo, al cabo yo sé muy bien Que se queda mi cuerpo en este mundo Pa' llegar duramos Solo algunos meses Pa' morir mañana Porque así es la muerte Pero por lo pronto Hoy estoy con vida Si no soy un salto Si no soy un salto voy a darme gusto Y lo que el cuerpo pida Para que negarle a mi cuerpo Que me llevo placeres Si me gusta el vino La música en vivo Y las bellas mujeres Lo mejor del mundo Yo me lo he comido Y el día que me vaya Me iré bien servido Cuando ya me metan En el agujero Va a probar la tierra Por fin algo bueno Sé que va a llorarme quien me dio sus besos Mientras que la tierra se chupe los dedos Porque así es mi vida y el día en que me vaya Para mucha gente Y así es esto compa No pasará nada Que bueno que feliz Ya se lo merecía Yo la hice sufrir Y así me quería Que bueno que cambió Mis celos por sus besos Yo la hice llorar Él no tiene defectos Yo nunca pude ser El amor de su vida Pero su corazón Para eso me quería Llorando dijo adiós Me odié de solo verla Dañé su corazón En el intento de quererla No me pude quitar Mis gustos, mis placeres Su vicio era yo Su vicio era yo El mío a las mujeres Y hoy que está con él Y para mí es prohibida Me dice el corazón Se parece Se parece El amor de tu vida Llorando Llorando dijo adiós Llorando dijo adiós Yo odié de solo verla Dañé su corazón Dañé su corazón Dañé su corazón En el intento de quererla No me pude verla No me pude quitar Mis gustos, mis placeres Su vicio era yo El mío a las mujeres Y hoy que está con él Y para mí es prohibida Me dice el corazón Se parece El amor de tu vida De las calles Soy graduado Ahí fue donde me crié Como no vine a familia Callejero Tocó Y las banquetas Dormí A veces no había Pa' comer Nunca me echaron La mano Solito Me levanté Entre cholos Y mafiosos Así comenzó El negocio Como no tenga De otra Tuve que entrar De a la jota Música Música ¡Suscríbete! La sociedad de estos días no tiene respeto No lamentablemente todo es un cochinero En este mundo te cataloga según tu puesto El que más tiene es el que tiene más respeto En su cabeza tienen un mundo de fantasías Donde los lucos y las...